María, esta noticia es buena para los estudiantes de arqueología y bueno, y para la historia en general. Resulta que haciendo unas obras viales en Grecia, en pleno centro, han encubierto la cabeza de Hermes. ¿Anda? Y claro, no me extraña, porque tenía en su época mucha fama de ser muy despistado. Siempre le decían, Hermes, cualquier día te dejan la cabeza en cualquier sitio. Pero también me han comentado a mí que además de despistado, lo que era, era muy flojo y muy vago. ¿Y eso? Uf, tenía una flojera. Cada vez que le decían, Hermes, hazme esto, Hermes, ves allí, ves acá. Decía, ya lo haré, Hermes que viene. Hermes que viene, ya lo haré.